La puta madre que me parió, no te vayas, ahora estoy echando de menos tus labios Y no estallas, dándote ayer y hoy, solo tacho el calendario Aquí no estás, y todo me lo callo, aquí no estás Asco de esperar y darme siempre por contento, tanta rabia esperando y aquí no pasa el tiempo Ríete en la noche, llórame mañana, súpate la herida como un perro a ver si sana Llévame contigo al universo donde vives tú, donde el amor se cura con otra polla en la cama La vida no te da lo que tú quieres, te quita lo que duele y te devuelve más recuerdos de placeres Es la mierda que tenemos por desgracia, el amor no me sacia y me miento esperando que algún día cuele Yo he visto volar tantas palabras, yo toco madera y de momento solo me salvan mis tablas Hablan pero dicen poco y no demuestran un carajo, vivo porque tiro pero tiro siempre abajo Me quedo sin pop gritando solo que te extraño, que no pasen los años porque el tiempo me hace daño Y que vivo en un engaño donde estás pero no aquí, que solo quiero verte pero solo te veo en mí Sime, tiende solo escúchame y ya, vuelve porque ya no puedo dejar de buscarte Sime, puedo perder no sé que habrá, después que te olvides será demasiado tarde Quiero que te vayas, no me dejes solo, que no sienta nada y acabes solo yo No te vayas, solo estoy echando de menos tus labios y no estallas Dándote ayer y hoy, solo tazo el calendario, aquí no estás y todo me lo callo, aquí no estás Tazo de esperar y darme siempre por contento, tanta rabia esperando y aquí no pasa el tiempo Al fin y al cabo el tiempo es relativo, algunos quieren amar con el tiempo Yo en el momento prohibido y así vivo convertido en ti, dentro de ti vivo Y ahora eres lo que más quiero de un amor que no he querido Pero algunos me llaman ciego, otros no me creen y me importa una mierda lo que digan de mi cielo Compartes mi tierra pero yo vivo en el cielo, así que espérate en hablar mierda que ni escucho y quiero Yo estoy más pa' allá, en un nivel que no conocen, siento como tú pero por doce ¿Qué van a entender si para hablar tienen que darme cuatro voces? Aquí te aman el trece y se olvidan de ti al catorce ¿Quieres un consejo? Sí, cállate El silencio dice todo, escúchale Sabes lo que sientes cuando sabes lo que duele Y si no sientes el dolor hablar de amor es un disparate Vivo enamorado por distancia, la música me quiere porque le doy importancia Y la trato con el mimo de un abrazo de tu infancia Yo no hago temazos, yo hago magia Estoy anclado y esta realidad no es mierda, mierda Tengo miedo a que esto a mí me pierda Tengo tanta rabia como un alma que está muerta Solo quiero que nunca me olvide echar Y la puta madre que me parió No te vayas Solo estoy echando de menos tus labios Y no estallas Cuando te ayer y hoy solo trazo el calendario Y no estás Y todo me lo callo Y no estás Harto de esperar y darme siempre por contento Tanta rabia esperando y aquí no pasa el tiempo Y la puta madre que me parió No te vayas Solo estoy echando de menos tus labios Y no estás Harto de esperar y darme siempre por contento Tanta rabia esperando y aquí no pasa el tiempo No te vayas Y no estás Y no pasa el tiempo Y no estás Y no estás Y no pasa el tiempo No te vayas Y no estás Dime siempre por contento Tanta rabia esperando y aquí no pasa el tiempo Tanta rabia esperando y aquí no pasa el tiempo Tanta rabia